¿Están listos para saltar? Tú me rodeas con cánticos de libertad Y me has dado un nuevo y limpio corazón Eres mi roca, en ti está mi fortaleza Tu voz me guía, quiero cantar todos mis días Creíste en mí, me escogiste, yo te exaltaré Y seré fiel al llamado, yo te serviré Quiero alabarte Hay algo en mi corazón que te anhela cada instante He decidido amarte por siempre Quiero alabarte Esta pasión en mi alma por ti es inagotable Esta pasión en mi alma por ti es inagotable Eres mi roca, en ti está mi fortaleza Tu voz me guía, quiero cantar todos mis días Creíste en mí, me escogiste, yo te exaltaré Y seré fiel al llamado, yo te serviré Quiero alabarte Quiero alabarte Yo quiero más 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 Yo quiero más